Cerca de 20 millones de dólares sería la fortuna acumulada de Ángel Aguilar, según el portal mag.elcomercio. Dinerito que ha ganado gracias a su arduo trabajo como cantante y youtuber, pues de acuerdo con dicha fuente, la plataforma le estaría pagando aproximadamente 20 mil dólares. No manches, y eso que tan solo tiene 18 años. El éxito rotundo del intérprete de Dime Cómo Quieres ha causado mucho revuelo y más cuando decidió hacer un dueto con el prometido de Belinda, Cristian Nodal. Pues de ahí empezaron los chismes y uno de ellos decía que Ángel Aguilar es la rival más fuerte de Beli por tratar de quitarle al novio. ¡Qué bárbaro! Pero ahora que nos enteramos de que Ángela se quedó con una canción que pertenecía a la princesa del pop latino, ahora Belinda tendrá más atorada en el gaznate a la cantante de rancheras. Pues según la fuente El Heraldo, la canción que fue escrita por Ana Bárbara fue en un principio pensada para Belinda. Sin embargo, fue la misma futura esposa de Nodal quien dijo que no. Realidad es el título de la melodía que incluso una vez se escuchó ser interpretada por Belipop en una historia de Instagram de Ana Bárbara. Pues no que no quería cantarla. Todo pareciera que fue una clase de burla hacia Ángel Aguilar. Incluso se ve como Belinda le tapa la boca a Bárbara y le dijo no podemos cantarla. A lo que Ana contestó, pues tú. Chale, ¿será que se arrepintió la prometida de Nodal de haber rechazado tan exitosa melodía? Pero es que en realidad la canción fue todo un hitazo, tanto que cuenta con 47 millones de reproducciones en YouTube. Esto impulsó nuevamente la carrera de la pequeña Aguilar, dejando en claro lo talentosa que es la jovencita. ¡Qué envidia para Belinda! La letra de dicha canción la escribió Ana Bárbara en el 2015 y fue en ese mismo año donde Belinda le hizo fuchi. Al trabajo de quien pareciera su amiga, pero ahora nos ha quedado claro que en realidad esa rolita no era para ella, sino para Ángela. Lástima mi Beli. Y ahora solo queda disfrutar de la melodía al son de la voz de nuestra hermosa Ángela Aguilar, quien obviamente nos demostró que hizo un excelente trabajo. Así que Ana Bárbara, no te puedes quejar. ¿Qué opinas? ¿Crees que Belinda se vio un poco envidiosa en esos videos que publicó Ana Bárbara en Instagram? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.